Me siento muy agradecido con la alcaldesa por esta oportunidad que me está dando Muchas gracias por esta oportunidad de estudio y me siento muy contento Me sensé y confié mucho en la chinita Le pedí mucho con fe a Dios y gracias a Dios salí y me está dando este esfuerzo Gracias a la alcaldesa de Belín por otorgar todas estas becas a los estudiantes para que tengan un buen futuro Todo lo que ustedes crean lo pueden lograr Si ustedes creen en ustedes van a llegar muy lejos